¿Señor Aznar, tiene algo que decir de lo que está pasando? Mira, mira cómo me han dejado. Todo por puto defender a España es indignante. Señor Fijo, ¿qué piensa usted de lo que está pasando? Bueno, se les pretende... Se les pretende... Se les pretende... ¿Perdonar la deuda? Sí, se les pretende condonar la deuda y todo lo que han hecho. Señor Abascal, ¿qué piensa de lo que está pasando últimamente? España se acaba de despertar, hijos de puta. España se acaba de despertar, hijos de puta. España.